Humano Derecho, Radioestación, presenta. Un gran abrazo y una excelente semana llena de energía y buena vibra para toda la gente bella que nos acompaña el día de hoy. Te deseamos desde este rincón del planeta que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hoy, como todas las semanas, nos unimos en este espacio de conexión a través de Humano Derecho, la radioestación. En nuestro programa Dímelo Claro, este es el programa que cambia la manera de escuchar radio. Una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Impacta tus sentidos a través de nuestro mensaje renovador. Este es el poder que cambia vidas, siempre contigo. Yo soy Eloisa Gutiérrez. Queremos darte las gracias por sintonizarnos y desde ya te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba ccpeloisa, arroba piso humano derecho. En Instagram, arroba ccpeloisa piso. En Facebook, Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez. Y nuestros números telefónicos, 0212-265-2566 y 0414-259-8539. Dímelo Claro, Dímelo Claro, Dímelo Claro, Dímelo Claro, Dímelo Claro. Tenemos el agrado de acompañarles en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina. En la producción general, Rodolfo Montes de Oca. En la dirección general, Melanio Escobar. Y quien les habla, Eloisa Gutiérrez. Este es el equipo que estará con ustedes durante esta hora, llevándole la mejor alternativa de información, entretenimiento, buena música y motivación. Queremos ver vidas transformadas. En Dímelo Claro, hoy queremos ofrecerte una perspectiva distinta ante la profunda crisis que estamos viviendo en Venezuela. Claro que estamos en crisis en Venezuela. La problemática económica está incidiendo rotundamente en lo social, lo político y lo cultural. A esto se le suma la presión de la naturaleza que profundiza otras crisis, como el suministro normal de agua potable, del suministro eléctrico y producción agrícola. Asimismo, la crisis de valores y principios fundamentales de vida campea por la institucionalidad y los espacios de poder y las distintas formas de organización social. Y todo afecta la calidad de vida del venezolano. Y completando escenario crítico, los temblores que se han producido en los últimos días. Ciertamente, no hay petrodólares en este momento. Pero tenemos hierro, carbón, aluminio, cemento, hidrocarburo, mano de obra especializada que aún nos queda y seguramente la que regresará. Vienen tiempos en los cuales tenemos que darnos la oportunidad de construir lo que nunca se ha construido. Se trata de comenzar a construir un nuevo modelo de país y no nos referimos a nada de carácter político. Es trabajar y avanzar con una mentalidad de reconstrucción. Como si estuviéramos saliendo de una devastación, de una guerra, de un crack financiero y empresarial. Que no es solo imaginación, es lo que sentimos los que aquí vivimos. Y esto implica hacer un inventario general con qué riquezas contamos, con cuántas personas vamos a caminar, qué países nos van a apoyar. Y sobre todo, una absoluta fe y confianza en que lo vamos a lograr y desde allí, planificar la reconstrucción de un gran país, de una gran nación. Es innegable que vivimos en un país impactado por los efectos devastadores de la actual situación psicosocial. Viviendo en esta nación y habiendo visto muchas cosas, siento que no puedo describir brevemente lo que pasa aquí. Aún así, espero hacer un buen intento y hablar sobre lo que podemos hacer las personas de fe, con una mentalidad positiva y con ganas de echarle corazón a este país. Así damos comienzo a nuestra emisión de hoy en Dímelo Claro, tu espacio de conexión pa'lante Venezuela. Y con esta energía renovada y buena vibra, vamos a compartir nuestro espacio musical de entretenimiento con la mejor música de la radio digital. En esta oportunidad, vamos a dedicar nuestra sección musical a Giordano Di Marzo Millani, conocido por su seudónimo artístico, Giordano. Giordano Di Marzo nació el 27 de octubre de 1951 en Roma. Es un cantautor ítalo-venezolano muy querido y exitoso, cuya creatividad dio a la velada POT un sonido urbano particular que se hace difícil ubicarlo en un solo género. Su carrera se inicia en la década de los 70, primero como compositor del grupo Fort Rojo 1954 y luego como vocalista del grupo Siete Cueros. Será en 1982 cuando Giordano Di Marzo realiza su primera grabación en solitario, bajo el sello Polygram. Y en 1984 firma con el Sonográfica para producir su primer álbum de difusión comercial, bajo el nombre Giordano, del cual destacarían los temas Manantial de Corazón, Bailando Tan Cerca, Aquel Lugar Secreto. Ahora vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas y reconocidas. Se trata de Por Estas Calles, en la que expresa la realidad de este nuestro país. Escuchemos juntos Por Estas Calles. Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra de hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro se le reía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por estas calles hay tantos piños y malhechores Por estas calles hay tantos piños y malhechores Diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio A la cabeza Y los que andan de cuello blanco son los peores Porque además de quemarte se hacen llamar señores Tienen amigos en altos cargos muy influyentes Y hay algunos que hasta se lanzan Que pa' presidente Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Música 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 Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Música Música Muy bien, el tema de hoy. Ante la crisis profunda en Venezuela, ¿qué hacer? Primeramente definamos qué es una crisis, pues una crisis no es simplemente un problema. Una crisis es una situación grave que pone en peligro la vida, una situación difícil que una persona esté atravesando, un cambio brusco de la condición de vida de una persona. Y en Venezuela tenemos todas las anteriores. Tenemos que saber que nosotros, las personas que cultivamos una vida espiritual activa con valores, principios, gente de bien, y que somos creyentes fervorosos de un padre todopoderoso, no estamos exentos de pasar por las crisis. Tarde o temprano llegan a nuestra vida momentos de aflicción, de enfermedad, de escasez, de desempleo, de amenaza, o simplemente somos parte de un país que está pasando por el peor momento que podamos recordar y reconocer. Recordemos que este es el caso de hoy que estamos examinando. Nos toca reflexionar y preguntarnos, ¿qué debemos hacer en estos tiempos de crisis? En primer punto, y quizás uno de los que más evitamos las personas positivas, optimistas, y que nos inclinamos por lo bueno y el bien, es examinar cuál es el problema, cuál es la crisis. Pues si quiero cubrir con un manto de invisibilidad lo que me está afectando, jamás voy a ver lo que realmente voy a desplazar y trascender en mi avanzada. Es por ello que no evado el problema, simplemente lo observo desde la perspectiva interna correcta. Me digo a mí mismo, voy a ver qué es lo que voy a trascender y a superar. Es por ello que debemos examinar el problema sin miedo, ni amarillismo, simplemente poner en contexto lo que nos acontece. Tenemos un país en bancarrota. Venezuela atraviesa su mayor crisis económica y social hasta ahora. El país tiene la mayor inflación económica del mundo. En todo el país hay escasez de producto. También hay una profunda crisis en materia de salud. Si ves esto terrible, considera que por falta de espacio y tiempo no puedo hablar aquí del cotidiano mercado negro de dólares, la deuda externa, el colapso de servicios básicos, el desempleo, la censura y persecución a medios de comunicación, el vertiginoso auge de la delincuencia y la impunidad. Las universidades que no tienen recursos para seguir operando y los reportes de violaciones de derechos humanos a civiles que han protestado contra esta situación. El país es como una bomba de tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer las personas creyentes positivas y de buena fe? La mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar la ayuda de Dios cuando ya todo lo demás ha fallado, cuando todas las puertas se han cerrado, cuando nuestros planes han fracasado. Es decir, dejamos a nuestro Dios como la última opción, cuando al contrario, Él debería de ser lo primero en nuestra vida. Si es que nos consideramos creyentes. Ser creyente implica tener una vida con propósito, basada en los principios universales fundamentales, en los valores que construimos basados en esos principios y la fe que cultivamos a través de nuestra oración y conocimiento de la verdad. Todo ello es el material primario y son los aspectos vitales para reconstruir a Venezuela. Y eres tú quien puedes ofrecer este aporte. La esperanza, la reconciliación, el amor, el reconocimiento y la fe son valores ineludibles para contrarrestar la descomposición social, egoísmo, orgullos, divisiones y otros antivalores que azotan a la población venezolana en medio de un país en conflicto. Más allá de buscar responsables de la realidad que enfrentamos actualmente, es necesario reflexionar sobre el aporte que cada venezolano procura dar desde su interior para haber materializado en un futuro no muy lejano el país que sueña. Diferenciamos nosotros y ofrezcamos voluntariamente para apoyar, aportar y colaborar en las mejoras en medio de esta situación. Difícil, sí, es difícil, pues el país afronta el peor momento de su vida. ¿Qué nos tiene que mover para ello? Nos mueve el compromiso, nos mueve la pasión y nos mueve el amor a un país y a sus habitantes. Y esos aportes que hemos de dar no tienen que ir muy lejos. La comunidad cristiana o movimiento espiritual en lo que participas, en tu casa, a tu familia, tus amigos, tu trabajo, a tu comunidad donde vives, donde estacionas tu carro, al mercado que va siempre y así tienes un sinfín de oportunidades para ayudar a salir de esta crisis. Esto se trata de ayudar al que lo necesita. Y si lo tengo que decir así a todo el que me pregunta y a todas las líneas gubernamentales, esto es apoyo y solidaridad cristiana y no una ayuda humanitaria. Seguiremos desarrollando este tema en relación a Venezuela y la crisis que estamos viviendo. Pero antes vamos a identificar nuestro programa y nuestra radioestación. Seguimos compartiendo en la señal humano derecho la radioestación. En tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez. El programa que cambia la manera de escuchar radio. Una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Quien les habla, Eloisa Gutiérrez. Te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba CCP Eloisa, arroba Piso Humano Derecho. En Instagram, arroba CCP Eloisa Piso. En Facebook, Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez. Y nuestras líneas telefónicas, 0212-265-2566, 0414-259-8539. Muy bien, ya que nos encontramos en este espacio cargado de positivismo y excelente energía, me gustaría darte buenas noticias y poner a tu disposición servicios que te llenen de bienestar y salud, calma y paz a través de la atención de nuestros especialistas. En el Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez, donde te brindaremos la mejor atención integral, te ofrecemos el día de hoy. Si tu problema son malestares corporales, un esguince, latigazo, ciática, espolone, dile adiós a los dolores y malestares corporales. Tenemos atención corporal con la terapia Chaxu o terapia del dolor, con nuestro terapeuta Sensei Alejandro García, con 35 años de experiencia en medicina japonesa y natural. Ahora, si el problema es la presión mental y emocional de la crisis, despídete de la depresión, la ansiedad y la angustia. Cuentas con atención en psicoterapia holística para sanar tu mente y equilibrar tus emociones. Si lo que te preocupa es tu peso, también tenemos asistencia para que tengas la mejor figura que jamás te hayas imaginado. Visítanos, no lo dejes para después. Se trata de lo más valioso que tienes, tú mismo te lo agradecerás. Reserva tu cita ya, descubrirás un mundo de posibilidades y el poder que está dentro de ti. Para más información, contáctanos a través del Twitter y nuestros teléfonos 0414-259-85339 y 0212-265-2566. Porque la superación es el sendero seguro hacia el cambio, tenemos el privilegio de servir. Es para ti. Seguimos refrescando este maravilloso encuentro donde la buena música también es protagonista. El día de hoy con nuestro querido cantautor venezolano Giordano. Ítalo-venezolano es él. La lírica romántica le ha garantizado a Giordano su permanencia por más de 20 años en el tapete musical. Es que para este cantautor no existe el día en que deje de hacer música. No se imagina la vida sin su guitarra, sin el sonido de su banda. La camaradería entre amigos y esas sensaciones son las que busca transmitir el músico italo-venezolano que amamos y seguiremos escuchando por siempre. Vamos a compartir esa sabrosa y contagiosa canción de Giordano, Madera Fina. Te invito a participar y a escuchar. Madera Fina Que puedo yo decirte que voy a robar él. Para vivir lo suficiente y hacer de ti, hacer de ti, hacer de ti, de ti mi vida. Voy a arrancarte esa mirada de animal malherido y que tus ojos se convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina. Madera Fina Madera Fina Madera Fina ¿Qué más voy a pedirte si tu risa es suficiente y no esconde lo que sientes? Y ahora sé que vas a hacer de ti, hacer de ti, hacer de ti, hacer de ti, hacer de ti. Voy a arrancarte esa mirada de ti, hacer 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 de ti. Voy a arrancarte esa mirada de animal malherido y que tus ojos se convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina. Madera Fina 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 Somos de madera fina, somos de madera fina, hechos con sudor y tierra, alma y corazón despierto, somos de madera fina. Y listos para continuar compartiendo nuestro tema del día en Dímelo Claro, ante la crisis profunda en Venezuela, ¿qué hacer? La fe como aporte al país para la reconstrucción de este es necesario en el desarrollo integral de la sociedad en la cual prevalezcan el respeto, la paz, ecuanimidad, balance emocional, tolerancia, tranquilidad mental y templanza, entre otros valores. Venezuela está en una situación de desarrollo que puede ser corregida en muchos aspectos, sobre todo el de reformar la conducta de sus habitantes con mucha inteligencia. Estamos en ese tiempo bonito de reeducar a los habitantes de Venezuela. Dios nos está dando esa bellísima oportunidad. El peor error en medio del conflicto es señalar, buscar culpables o peor aún, que se antepongan ansias de venganza contra quienes se consideren responsables del entorno que vivimos actualmente los venezolanos. Esto no ayuda a una solución y mucho menos nos va a llevar a un puerto seguro. Yo creo que el momento es apremiante y exige que cada venezolano, desde su posición espiritual, profesional en cualquier línea, bien sea social, comunicacional, política, económica, debe cooperar con el desarrollo, la estabilidad y el empuje de este país. Si tú cambias un poquito, el país cambia mucho. Esta es una de las soluciones que puedo aportar de manera inmediata, porque lo he visto materializado en la gente que ha sido tocada con el mensaje que llevamos a toda Venezuela a través de nuestra enseñanza en un curso de milagros. Tenemos un mensaje práctico de servicio, amor y respeto que aporta soluciones a una sociedad que se descompone rápidamente y que necesita ser recompuesta a la misma velocidad. No podemos perder tiempo, hay que recomponer la sociedad y por lo menos detener la descomposición en la que nos encontramos ahora. Estamos hablando de un país que tiene años en una descomposición galopante porque los valores se han perdido. Sabemos que esta clase de cosas no solucionan la crisis de todo el país, pero son de enorme ayuda, consuelo y fortaleza para sobrevivir cuando cada día es más difícil hacerlo. Y esto honra al Señor. Seguiremos con este tema tan relevante después de que disfrutemos de nuestra conexión musical. Recuerda que hoy estamos dedicando nuestro espacio musical a nuestro queridísimo Jordano, el músico venezolano que lucha por su vida y para pagar su tratamiento médico en Nueva York. Jordano Di Marzo aprendió del modo más duro lo que significa tener la vida pendiendo de un hilo. Él mismo dijo, he estado tres veces a punto de, y no dijo la palabra final que es morir. Recuerda, sin terminar la frase, a este cantautor ítalo venezolano le diagnosticaron un cáncer de médula ósea hace cuatro años, por el cual fue sometido a un delicado trasplante en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Pero lo más difícil, dice Jordano, el joroco, como lo dice en referencia a la danza popular venezolana, vino tras la operación. El proceso para recuperarse lleva seis años de altos y bajos, de los cuales ha pasado ya la mitad. Su lucha ha sido muy intensa y una batalla en la cual ha tenido que pelear duro. Esperamos lo mejor para Jordano. Ahora te invito para que escuchemos la maravillosa música de Jordano y lo vamos a hacer con la canción En Aquel Lugar Secreto. De allá donde nace el viento y cobran vida los sueños, llegaste sin avisar, abriendo de par en par, las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón. No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas, apenas una mirada de tus ojos verde gris, dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche. Fue en aquel lugar secreto, sobre un mando a la deriva, que le dimos a la luna de qué hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto, le dio vida a la más hermosa flor. Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo, descubrieron a la noche el amor, el amor. Fue en aquel lugar secreto, sobre un mando a la deriva. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto, le dio vida a la más hermosa flor. Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo, descubrieron a la noche el amor, el amor. Recuerda que estamos en la señal Humano Derecho Radio en tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez. El programa que cambia la manera de escuchar radio. Una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Tendrás mucho de qué hablar al escuchar el programa que impacta tus sentidos. El poder que cambia vidas, tu espacio de conexión siempre contigo. Quien les habla, Eloisa Gutiérrez. Te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba ccpeloiza, arroba piso humano derecho. En Instagram, arroba ccpeloiza piso. Y nuestras líneas telefónicas, 0212-265-2566, 0414-259-8539. Muy bien, ya para finalizar nuestro contacto del día de hoy con este tema tan interesante que tiene que ver con la realidad que se está viviendo en Venezuela, me dirijo a ti, amigo, gente de Venezuela. No desperdiciemos esta crisis. Esta es una oportunidad para reflejar la gracia, la esperanza y el amor que tenemos en Cristo. Un gobierno puede emplear políticas para atender necesidades materiales a una población. Pero si el corazón de cada venezolano y de cada habitante de este país sigue siendo malo y lleno de odio, no vamos a tener el país que queremos. Tenemos que trabajar en la transformación del individuo. Este debe convertirse para todos nosotros en una emergencia nacional de valores, de principios fundamentales de vida. Debe emerger un liderazgo en cada uno de nosotros que logre reconciliar la nación, apartando el discurso partidista de odio y sectarismo. Si eso ocurre, el país se une porque ya hay otra influencia. Sencillo, no tienes que hacer un plan de reconciliación. Solo sácale al país el ardor político de todos estos años cuando los venezolanos te vean a ti, a un líder que trae un discurso reconciliador de amor, paz, esperanza, reconocimiento y trabajo. Sin ideologías, la gente se une a trabajar por un solo objetivo, la paz y la libertad en Venezuela. Tenemos que prepararnos para tiempos mejores. Lo único bueno de los momentos difíciles que hemos atravesado es el aprendizaje de cómo debemos actuar para no tener que volver a atravesar situaciones como estas. Que el Señor tenga misericordia de Venezuela y de las demás personas sufriendo en todo el mundo y nos conceda vivir para su gloria, todos a poner de nuestra parte. Claro que estamos en una trágica crisis. Seamos responsables de nuestros actos. Mantengamos la mejor actitud mental. Compartamos con los demás. No desperdiciemos esta crisis. Es una oportunidad para reflejar la gracia, la esperanza y el amor que tenemos en Cristo y hacia nuestra bella Venezuela. Contamos contigo. De esta manera cerramos nuestro tema del día de hoy dedicado a nuestra Venezuela. Juntos saldremos adelante. Gracias por compartir tu maravilloso tiempo con nosotros. Muy bien y así mismo pues vamos a despedir esta emisión musical de hoy y a nuestro invitado especial en el espacio de entretenimiento que es nuestro queridísimo Jordano. Sabemos que él está viviendo en este momento el proceso que le ha tocado de la superación de la enfermedad y él lo ha hecho de la siguiente manera. No es luchar contra la muerte, es luchar por la vida. De eso se trata. También dijo, no es que sea optimista, aclara, sino que tengo fuerza de voluntad. Por nuestra parte, oramos para que logre su paz interior y viva intensamente cada instante de su hermosa vida y agradecemos los bellos y especiales momentos que nos han hecho vivir con su maravillosa música. Muchas gracias Jordano, contigo para siempre y queremos cerrar esta emisión escuchando esa maravillosa canción de Jordano, Manantial de Corazón. Se creó una campaña con este nombre para devolver con amor a quien tanto amor nos dio. Si quieres contribuir con la salud de Jordano, hazlo por GoFoodMed, les voy a deletrear Go y termina en TheFoodMed.com, GoFoodMed.com. A través de este contacto, ustedes pueden hacer una donación o colaboración para que Jordano pueda seguir en su tratamiento para el mejoramiento de su salud. Entonces, nosotros sabemos que él se lo merece y, como les decía, vamos a cerrar con esa canción emblemática de Jordano, Manantial de Corazón, que se ha convertido en la bandera para que todos podamos darle y ofrecerle nuestro corazón a él y nuestro granito de arena para la recuperación de su salud. Así que, bendiciones para Jordano y bendiciones para nosotros que vamos a disfrutar de Manantial de Corazón. El suelo está cubierto de botellas De ilusiones que rodaron con la noche En la boca un sabor amargo me recuerda Las mentiras que vivimos en los cuentos que creímos Me fumo un cigarrillo ya sin ganas Me miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina Cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente Atravesando soledades Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Al celebrar Brindaremos por ti Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Un manantial de corazón Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Al celebrar Brindaremos por ti Arribando el canto Arribando el canto Arribando el canto Arribando el canto Conociente Revenido por ti Ocho Un manantial de corazón Estaba Arribando el canto Un manantial de corazón De esta manera, hemos llegado al final de la emisión de nuestro programa Dímelo Claro. Les acompañó Eloisa Gutiérrez, recordándote que este es tu programa que cambia la forma de escuchar radio. Siente, toca, vibra y quiere. Impacta tus sentidos positivamente. Este es el poder que cambia vidas. Tu espacio de conexión siempre contigo. Fue un inmenso placer acompañarles en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina. Producción general Rodolfo Montes de Oca. Dirección general Melanio Escobar y quien les habló Eloisa Gutiérrez. Que la pasen muy bien. Una lluvia de bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro.